Hola a todos, Achadino por aquí. Como si era al principio de los vídeos, informáis que os podéis suscribir en cualquiera de los datos que están en las esquinas, darle like a mis vídeos que sea más fácil que la gente los encuentre, a la campana de notificaciones si os interesa que os envíe notificaciones cuando subo vídeos nuevos, y como ya sabéis siempre, en la descripción tenéis todas las redes sociales donde os podéis unir a la comunidad, y también en el apartado de explorar, aquí poniendo simplemente a Achadino, os podríais unir a la comunidad, de forma muy fácil, hay aquí un botón para unirse directamente. Pues vamos a empezar, como ya comentaba el día semanal de antes, este va a ser un vídeo bastante larguillo de actualización de cuenta, porque tenemos unas cuantas cosas que hacer esta semana, lo que vamos a hacer como siempre, ya sabéis, el evento este... Perfecto. Y entonces, como ya sabéis, también me he cogido el potenciador con la suscripción de 10, para que se activen los eventos semanales, en todo caso tenemos un 10% de gemas menos en los rolls, y también tenemos una invocación épica extra, cada vez que las hacemos. Entonces voy a bajar el sonidito un poquito, para que nos escuchen las super invocaciones que vamos a hacer, y entonces vamos a hacer todas estas invocaciones épicas. Luego también tenemos el evento de mejoras, miraremos como tenemos los héroes cuando esté todo eso, y también exportaremos una mascota cambiándole la cara, cuando ganemos suficientes estrellas. Pues vamos a ello. Ahora vamos a parar esto un momento, porque está tirando de uno en uno, y queremos que tire de 10 en 10, eso es un poco bastante molesto, pero tiramos para adelante. Como ya sabéis, en las cosas de las mascotas hemos puesto para que tengamos posibilidad de rolls extra, también para que se vea más fácil acabar los eventos, también rolls extra extra en las legendarias, y también que cueste menos exportar. Todo lo otro, como siempre, suertes, y lo del combina 3. Pues vamos a ello, y a ver si vemos algún héroe interesante. O 500.000, pim pam. Pues hemos hecho un por mil casi en los primeros, así que está la cosa potente. Como ya sabéis, las invocaciones épicas son héroes de 3 a 5 o 6, más o menos, y de 3 o 4 estrellas también a 6, 4 o 5, por ahí, normalmente. Otras veces veréis que ahí hay unos 4 de 5 estrellas. Bueno, es una estrella así. 5, tenemos ahí uno de 6, otro de 6. Es posible que el juego crashe más de una vez mientras estamos haciendo todo esto. De mientras, como ya veis, se están haciendo las invocaciones en el apartado de abajo. Podéis ir viendo, mira, uno de nivel 7. Otro de por mil. Pim pam. Uno de nivel 8. Ahí tenemos también uno de 7 estrellas, con las 3 estrellas de estas así, rositas, son 7. Van de 4 en 4. Pero una estrella de naranjita sería de 9, pero aún no nos ha tocado ninguno de 9 estrellas. A menos que yo haya visto. A menos que me haya despistado. O de nivel 9. Son bastante raros aquí. Oh, y ahí está el crash. Bueno, hemos tenido dos estalladas de mil, así que no me sorprende que haya crashado. O de nivel 10. O de nivel 10. Vamos aquí. A menos que nos ha trabajado. A menos que me. O de nivel 10. O de nivel 10. No voy a hacer todas las invocaciones, que ya no nos quedan tantas. No voy a hacer todas las invocaciones. Hay algunos de nivel 9, aunque no creo. O 7 estrellas, no. No voy a hacer todas las invocaciones. No voy a hacer todas las invocaciones. No voy a hacer todas las invocaciones. Es posible, porque uno necesita todavía 12 billones, en cambio el de invocaciones solo necesita 10, como pueden salir gratis. Ojo, otro de 500. 250. Ahí viene, ya tenemos la cuarta parte creo, tercera. Estoy mirando más ahora lo de las gemas y lo de las invocaciones que las que me están saliendo. Es divertido pensar cuántos héroes en verdad necesitas para conseguir uno de nivel 12, 12 estrellas. Teniendo en cuenta que incluso las invocaciones especiales estas valen tanto. Porque llevo unos meses acumulando gemas. Y de ahí, de haciendo todas estas invocaciones, ni siquiera me puedo sacar uno. Muy duro. Pero bueno, entre todas las invocaciones, eso sí que me saco una de 11, 11 estrellas nivel 11. Y también una mascota máxima y todo eso. Hay que tener en cuenta que las mascotas van generando Krypton también. Todo lo demás. Krypton lo puedes convertir a Purpose para comprar ofertas. Pues creo que sí, otro por mil, pim, pam. Oh, mira, 7 estrellitas, está mal. Las estrellas son más raras que los niveles. Me he dado cuenta. Pues sí, creo que al final vamos a acabar antes las invocaciones. Las gemas. Primera vez que nos pasa esto, en verdad. Bastante divertido. O quizás, ¿no? A mí mismo no me acuerdo cuántas invocaciones son. En total. Lo creo que eran con todos los talentos y puntos que tengo expuestos. Ahora ya serían 13 o 14.000. Ojo, 8 estrellas. 8 estrellas otra vez. ¿Ves? Quejarse sirve. 250, bueno, no está mal. Podría haber sido un poquito más. Sí, cuando hay uno grande, se... Le cuesta, le cuesta un poco. Con esto tenemos otro de 7 estrellas. 250, uy. Otros 7 estrellas. 7 estrellas van llegando poquito a poco, pero van llegando. 500.000. Let's go. Ojo. A dormir. Sí, el de por mil. Acraseado. Un look y lo divertido es que acrasear y que hasta la cuenta que acraseado. Ojo, se recupera. Tiene pinta que no. Oh. No. Quise recuperar dos veces, pero al final no pudo. Pero, eh. Pues, a la tercera va a vencida. Aunque creo que no va a ir la vencida porque falta un rato bien largo. Voy a hacer un pequeño check. A ver, ¿cómo vamos de esto? Nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues sí, vamos a acabar el evento de invocaciones antes. Que el de... El de gemas. Oh, mira que bien. Justo ha salido uno gratis para... Para joderme por 10. Empezamos bien. 250. Empezamos con potencia. Nivel 8. Ahí está, ahí está. A ver si pillamos un nivel 9. Ya hemos... Tiendo más de 6.000 invocaciones y todavía no tenemos el nivel 9. Un nivel 9 o 9 estrellas. No sé si que ha saltado algo y no me he dado cuenta. 500. Otro de 1.000. Mira, otra vez 8 estrellas. A punto. Hemos estado... 500. 500. 150. 7 estrellas y 7 estrellas. 7 estrellas. 7 estrellas. 250. No está mal. 8 estrellas o bien bien se recupera se recupera y ahora tengo aquí otra recompensa pim pam si quiero que va a hacer el vídeo todo de una porque total o tampoco no va a haber casi nadie no no pasa nada 150 uno de ocho estrellas y otros siete estrellas y de 77 estrellas siete estrellas nos está calentando la máquina no veas nivel siete no veas nivel siete no veas 7 ojo 500 y casi 1000 ojo 500 y casi 1000 lo bueno es que también ya solo me quedan 2 cuando acabe esa de ahí creo que quedan 12.000 y ya el último quizás no ojo no sé ni qué nivel fue ese porque fue demasiado lento era nivel 8 o algo así ojo 500 y ahora 1000 eso es un crash sí, ahora cuando vayan llegando todos a la vez va a trashear pero bueno ahí está increíble pues bueno ronda 4 chicos muchas veces esto es lo que hay qué molesto me pide si quiere ver hacerlo con gemas y vamos a ello pues o quizás acaban justo a la vez yo tengo 1 en 8 no creo que se va a quedar en 9 se va a quedar en 9 seguramente 500 nivel 7 y si ahí ya está la última de todas y el otro todavía está en 8 y le falta un poquitín para llegar al 9 así que 500 sí, justo ahí ya llegaba al 9 pero el otro ya está a la mitad 500 o 1 de 1000 let's go si es divertido ninguno de nivel 9 o de 9 estrellas al menos que hayamos podido ver quizás en alguno de los crasheos había uno por ahí escondido 150 ojo bien, no crashean, no crashean, no crashean queda muy poquito y ahí estamos puedes hacer la forja campeones nos quedan aún 2 billones voy a volver a poner aquí la forja puntos de clasificación puntos de todas las cosas pues lo vamos a poner pues ahí estamos haciendo ahora mismo todas las forjas de agua y serán sacerdotes como ya sabéis siempre acordaos que en las forjas legendarias brillantes podemos elegir clase facción y artefacto el artefacto como ya sabéis siempre el mejor es el del mago el portista oscuro el que vamos a pillar como siempre y tenemos esta mascota al máximo ya puedes ver mucho aquí todas las cosas tenemos aquí unas cuantas estrellitas más que podemos recoger y estamos a punto de hacer aquí esto luego lo voy a acabar con giros de locura pero primero vamos a hacer las forjas de estrellas legendarias ya sabéis en la facción de fuego podemos sacerdotes ya tenemos aquí la forja super potente con otra mascota máxima todas las forjas están siendo de agua hasta que tengamos todos los héroes de nivel máximo en esa facción otra vez sacerdote y esta vez no podremos elegir el artefacto pero si el lo que queramos cualquiera de ellos ha tocado por eso un artefacto malísimo pero bueno es lo que hay tenemos otra forja aquí épica creo que quedan unas cuantas más perdón esto va bien porque así voy consiguiendo jorgas en las otras facciones que también nunca va mal cualquiera y como ya sabéis en la facción de luz son pícaros lo que hacemos el zaradi este da igual es divertido porque no sabemos ni siquiera cuantas cuantas forjas hay así que a seguir haciendo lo único más que como tenemos ahora el nivel bloqueado porque ya sabéis a partir del nivel 500 tienes que exportar en el nivel máximo para conseguir 5 de nivel no estamos subiendo de nivel si no sería súper divertido pero de mientras vamos haciendo esto pillando sacerdotes y pícaros y a ver si hay alguna facción de naturaleza pillamos un guerrero no la facción de meme pues el otro sacerdote cualquiera de estos y el artefacto no es tan malo solamente pues otra más y otra más y otra más otra de luz divertido cuando se va haciendo todo esto Hanako o tenemos otra forja máxima no me lo esperaba creo que voy a mirar una cosa un momento para no crash porque quiero mirar como vamos de de héroes vale tenemos entonces aquí uno máximo preparado y luego uno dos tres cuatro y ahora será el quinto tenemos otro de nivel máximo nice aún nos falta uno más entero así que estamos safe todavía aquí digamos que no hay pérdidas la cosa sería cuando solo quedara uno como va a pasar ahora para hacer forjas aquí para que salga de forma natural ya sabéis si no todas las invocaciones que hiciéramos a partir de ese momento en esa facción ya no nos servirían porque tendríamos todos los héroes de nivel máximo más pero bueno y las que quedan porque todavía tenemos que hacer todas las invocaciones legendarias como ya sabéis que será divertido que este vídeo sea larguísimo nuevamente se lo voy a hacer uno porque como ya sabéis no y más de los muertos estos son pícaros no ha salido ni una sola de naturaleza bueno voy a mirar si fusionando cofre se se acaba lo de las gemas si no si no tengo que gastar para para otra cosa no sé cuántas estrellas he conseguido que no paramos te lo he desagradado te lo he desagradado te mira está en su uso solo tenemos una oh y ahí se acabó la cosa bueno y solo nos quedan tres para otra incluso pues vamos a hacer las invocaciones legendarias pues ya sabéis estas son mucho más poderosas pero también mucho más difíciles de conseguir a ver se ha puesto de una en una no hemos tenido ningún multiplicado uno de cien doscientos cincuenta quinientos no es vamos a tener un ratillo para ver las cosas estas molan veis nivel nueve hay un nivel nueve otro nivel nueve ningún nivel diez o nueve estrellas qué tristeza qué tristeza una forjita más la última de estas una forja de luz una forja de luz una forja de luz los cobres en un momento no creo que los veintiún millones acaben pero quién sabe quién sabe va a decir falta demasiado falta demasiado falta demasiado aunque no sé cuánto es eso sinceramente no podemos saberlo de ninguna manera bueno desgraciadamente o afortunadamente podemos gastar gemas en hacer giros de locura que en teoría es de las mejores cosas que podemos hacer ahora que somos 11 o 12 no me acuerdo creo que es 12 sí vamos a ello chicos venga ya queda poquito ¿cuántos tenemos? tenemos 3 gratis unas cuantas gemillas otras cuantas gemillas unas cuantas gemillas venga 20 épicos no está mal 7 milloncitos uy casi 40 épicos no está nada mal otros 40 épicos 15 milloncillos 50 50 50 estamos a 9 esa es mi hermana que está por ahí cantando 9 todavía estamos en 9 9 a 10 ya está llevan unos ciento y algo milloncitos hacen la porja otra vez de agua sacerdotes 1 ha subido un montón el poder de las skins 339 o algo así y a 345 y como siempre el artefacto de mago y otra mascota y otra mascota a nivel máximo específicamente aspecto de streamer todo bien y ahora pues tenemos que cambiar de las skins como ya sabéis a las mascotas tenemos todas estas recompensas también haremos en algún momento una mejora ya sabéis tenemos aquí para hacer esto pero luego hay que mirar un poco y hay unos cuantos de estos falta uno que está bloqueado todos los otros también con este ya tenemos uno máximo porque el otro está bloqueado todo bien perfecto y ahora con eso que hemos hecho vamos a cambiar la cara las mascotas aquí vamos a poner Cesarus una de ahí otra por aquí otra por aquí y una última por aquí pues al final tenemos cuatro como ya podréis ver aquí en la colección cuatro mascotas de nivel máximo para exportar entonces vamos a exportar una que es lo único que podemos hacer ahora con el cripto que tenemos como ya sabéis seguramente al final de la semana podemos exportar otra ahora lo que vamos tirando para adelante como ya sabéis tenemos aquí ya 144.000 bastante potencia de exportación perfecto con esto y bizcocho nos vemos en el siguiente vídeo aunque bueno voy a mirar un momento una cosa sí puedo subir este al nivel máximo pues vamos a hacerlo y pan sorpresa ¿no? ¿no? sí